¿Por qué dice? Nadie tiene los mismos talentos, nadie tiene los mismos sueños que usted. Fuiste creada como una persona única y especial, dotada y equipada para ocupar un lugar que nadie puede más ocupar solamente usted, hermana preciosa. Y si usted quiere competir, va a perder. Si usted quiere estar en un lugar donde no ha sido diseñada para eso, usted va a perder. Cuando usted compra un juego de rompecabezas, usted va a estar armando el rompecabezas. Si va a traerlo, pero se me ocurriera. Está armando el rompecabezas. Queda linda la figura. Pero ¿qué pasa si una figura se pierde? Usted tiene otra rompecabezas, pero ese rompecabezas tiene su figura, sus cuadraditos. Entonces, ah ya, como me faltó una pieza de acá, voy a sacar del otro. ¿Usted cree que eso va a encajar en el otro? No. ¿Por qué? Porque no son diferentes. ¿Ah? Son iguales. Son diferentes. ¿Y es rompecabez igual? No. No, el nombre es igual. La rompecabezas, sí. Ah, es igual. Pero diferente figura. Así, o eres mujer, ella es mujer, ella es mujer, ella es mujer, ella es mujer. ¿Y todos somos mujeres? No, 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 no. Ya. Pero, ¿todos somos mujeres? A mí, pero rostros diferentes. Diferentes. A mí, yo, soy diferente. Voltea y diga a su amiga, soy diferente. Soy diferente. Yo soy bella, dígale. Yo soy bella. Amén. ¿Por qué? Porque solamente usted y yo hemos sido dotadas especialmente para ocupar el lugar que nadie más puede ocupar. ¿No les alegra eso, hermana? Amén. Amén. A mí me gusta. O sea, porque yo siempre digo, Dios me hizo a mí y rompió el molde. A ver, ya no hay otra preciosura como yo. Ya no, ya. Ya no es igual. Ya no es igual. No se me interesa que uno sea grande, que sea en vela, no me interesa. Yo soy así, punto. Soy preciosa. Porque si yo no me miro así, si no me considero así, entonces voy a tener problemas. ¿Sí o no? Baja autoestima. Compartí la vez pasada de que fui a un seminario que me invitó la esposa del pastor, pero ahí no eran creyentes. Eran profesionales, seculares, pero no creyentes. Entonces, cuando tú no tienes un título de así, de doctor, de ingeniero, y no estás en tu sitio, bueno, a mí que me pongan la Biblia, bueno, sí, pero si estás en un lugar de esos que no sabes qué hacer, ¿cómo se siente uno? ¿En cómo? ¿En cómo? ¿Sí o no? Al principio yo, uy, ¿qué es lo de ahora? Porque era el doctor, era la psicóloga, y yo, Dios, ay, 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 no. Pero luego yo que estaba con mi amiga León, ¿no? Y ella me ponía el título. ¿Psicóloga? No. Ella es conferencista. ¿Psicóloga? No. Ella es consejera, ¿no? Porque el título que tengo es de técnico, yo soy auxiliar de contabilidad estudiante muchos años, ¿no? Y Dios fue bueno porque yo no terminé la universidad y la contadora, y mi hija sí es contadora, ¿no? Yo fui técnica. Entonces, cuando ella se recibió, yo busqué todo de tantos años, tenía yo mi título ahí, lo busqué entre todos los papeles. Dijita, mira, yo también estudié, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, mira, ese lugar estaba lleno de gente profesional, no, lo bien digo porque estuviera ahí aprendiendo otras cosas, pero no era el lugar que yo tenía que ocupar ahí, ¿me entiendes? Pero cuando tú comienzas a reconocer, vaya, yo soy escogida por Dios, yo soy competente, yo soy la que tengo que avanzar, ¿no? Cuando empezaron los talleres, hicieron polvo, pero le dije a mi amiga, espote conmigo, nos pusimos, pero al final, ¿quién crees que habló? No, 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 ella, no estamos hablando de eso, que no es creyente, no es como yo, no, ella es una mujer. Y Dios hizo la mujer perfecta, creada a su imagen y semejante, ¿amén? Él hizo una semilla, Él depositó una semilla. Ahora que la mujer, en el caminar, descubra el propósito de Dios, descubra que Jesús murió por ella, para que ella pueda ser libre de toda la dura, esa es otra cosa, empiezo a caminar. Pero la mujer es mujer, ¿amén? Amén, ellas no eran cristianas, pero a todas, por parejo les cortaban las, las, este... La butilada. Entonces, nosotras tenemos que entender que usted ha sido dotada, equipada, para ocupar el lugar que nadie puede ocupar. No me puedo ir a meter a un lugar donde Dios no me haya amado, porque nos vamos a frustrar, nos vamos a disolucionar. Usted fue creada para hacer de este mundo un lugar más bello y mejor. Usted fue escogida por Dios para hacer de este mundo, de maltrato a las mujeres, para que usted pueda dar seguridad a otra mujer. Usted está aquí para que usted aprenda a cambiar usted primero, para poder dar a otras personas, sean creyentes o no creyentes. Pero nosotras muchas veces discriminamos. Ah, no, no, ella no tiene, ella no es creyente. Ah, no, ¿por qué ella no va a mi iglesia? No importa. Yo hablé al principio, esto no es una iglesia. Usted viene aquí a aprender para que pueda multiplicarse. Por acá está. Dar y multiplicar. ¿Para qué venimos acá? Para dar y multiplicar. Ahora, venimos, tenemos una semilla, usted la semilla, comienza a regar, como decía mi hermana Lida, a echarle agüita, comienza a crecer, ¿no? Y cuando está creciendo es para dar y multiplicar. Entonces usted va a tener los dones, amor, talentos, y usted va a ser una mujer conforme al corazón de Dios. Amén. 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 Amén, hermana. Amén. Amén, ¿por qué? Porque Dios a usted le ha creado con un potencial. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque yo creo que la mayoría, las alumnas que estuvieron antes ya lo saben, pero la mayoría no lo va a hacer con muchas veces. Vamos a empezar a hacer esto, a valorarnos a nosotras mismas. A mí nadie me abraza, yo quiero que me abrace, y yo mira como la pulmonita así, y yo me siento. Entonces ahora vamos a hacerlo, vamos a practicar algo. Amén. Vamos abrazándonos a nosotros. Abrácense. Abrácense. Te estás hablando tú misma, abrázate. Como el madrita, abrazarte. Abraza. Como el madrita, 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 como el madrita. Aprende a abrazarte tú misma. Entonces vamos a declarar, vamos a declarar, soy feliz, me amo, soy exitosa, soy triunfadora, soy triunfadora, soy más que vencedora, soy más que vencedora, soy una mujer fabulosa. Por eso, hoy me abrazo, estoy segura, este abrazo, es lo que Dios, me enseñó, me enseñó, a mí, para aprender, para aprender, amarme, amarme. Gracias, Señor, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces cuando, ya, siéntense, entonces cuando usted comience, con la hija y a mí nadie me quiere, yo me amo, amén, yo me amo, yo soy feliz, ¿por qué? Porque Dios te escofió, amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo de año, por este caido, Señor, Dios, que tú lo preparaste, que viene de ti, que viene de tu mano, Padre. Señor, Dios, fue idea tuya, propósito tuyo, Señor. Tú sabías que hoy, Señor, estaríamos rendidas a ti, reunidas en ti, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestros entendimientos. Señor, Señor, Dios, le pedimos que el Espíritu Santo, papito, bueno, Señor, quise toda dureza de nuestro corazón, todo resentimiento, Señor, toda falta de perdón, Señor, Dios. Queremos ser tierra fértil, Señor, como esta semilla, como este árbol, Señor, Dios. Queremos, Señor, ser fértil para crecer, multiplicar y dar fruto, Dios, que permanezca, Padre bueno. Padre tanto, Dios, que la semilla, Señor, Dios, no caiga en espinas, Señor. Que caiga en buena tierra, una tierra fértil, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, Dios, para poder entender, Dios amado, el propósito por quien fuimos creadas, Señor, Dios. Oro, Dios, en el nombre de Jesús, por cada mujer que está aquí, Señor, por cada mujer que ha venido expectante, Señor amado, para entender que ella es una tierra fértil, que está aquí para dar fruto, Señor, Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Vamos a declarar juntas. Yo declaro que soy buena tierra, declaro que tu palabra, la semilla, que tu sembrante es mi, germina y da fruto, y fruto que permanece en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora voy a hacer otra cosa. Vamos, agárrese de sus manos ahí su sitio cada uno. Y usted le va a decir a su amiga, ¿no? Qué bueno es tocar algo original. Qué bueno es tocar algo original. Qué bueno es tocar algo original.